Bueno gente, bienvenido a este nuevo vídeo de Papacitv, hoy vamos a hablar también de Rise of Kingdoms y mañana viene una actualización que trae algunas cosas nuevas muy interesantes con eventos que nos gustan y bueno, yo lo he subido hace poco a mi Discord, a actualización y bueno aquí veis algunas imágenes como por ejemplo esta de aquí que es el evento Dragon Boat, creo que se dice, donde te entran algunas ciudades épicas nada que sea muy interesante pero esto de aquí sí que va a ser interesante porque se viene el evento de 7000 gemas, como vemos aquí, 7000 gemitas y se llama Dragon Boat Bonanza si no me equivoco, este evento también salió el año pasado por la misma época, pues por aquí también por mayo-junio y bueno, sale otra vez y con eso también las 7000 gemitas, este evento que nos gusta a nosotros y aquí veis este evento, también va a salir el nuevo Zenith, una nueva City Skin que veis aquí que es de Arquería con un 15% de ataque que le da de Arquería pero también le quita a Infantería un 5% de Salud y ahora acabaría un 5% de Defensa pero para los arqueros ahora con ese arquero chungo que salió ayer pues... está bien, está bien, para los rallies está bien y bueno, también con eso también sale, bueno, así es la City Skin que ves que está guapísima aquí con este, no sé, con este anillo que sale de aquí está muy tocho pero bueno, con eso lo que también sale, lo que a mí me gusta es después de los KBK bueno, al terminar los KBK sale un librillo como ya conocemos al fin de año donde, bueno, te enseño lo que has hecho durante el año pues aquí lo que van a hacer es, te van a salir un libro al terminar de KBK con las cosas que has hecho durante el KBK básicamente como un historial, ¿no? como veis aquí, has matado 1800K de tropas más de un 67% de la gente que está en tu alianza y también ves aquí cosas de... bueno, estatísticas que también se puede ver aquí también luego hay también que está guapísimo no es muy importante pero bueno, aquí también es... que has currado un 208K de tropas luego ves también el porcentaje más que los otros y también aquí las kills que has hecho o sea, las unidades muertas que has recibido y también aquí, pues, ese porcentaje para, pues, comprar un poco va a estar muy guapo por el caso de... bueno, si te decimos así, por líderes de los reinos porque mucha gente hace tabla de Excel y eso tiene que hacerlo, pues, durante toda la época o durante toda la KBK y esto está interesante porque al final de terminar esto te haces un pantallazo de esto te los mandas a los líderes y luego ya tienen un poco ahí lo que has hecho, lo que has hecho mal lo que tienes que mejorar, etcétera, etcétera o si te echas del reino por no hacer nada no puede pasar y bueno, aquí también es un poco algo aparte donde te enseñas, pues, los barbeos que has matado las fortalezas que has hecho eso es un poco... aparte no es muy necesario pero no está mal tampoco saber lo que has hecho luego también aquí también veis lo de la alianza o sea, lo otro era particular lo que haces tú y aquí un poco lo que es las estatísticas de tu alianza pues aquí, Your Alliance, o sea, tu alianza ha matado esos enemigos número uno también está guapísimo y aquí también ves, pues, el reino esas estatísticas de tu reino o sea, yo lo veo bastante interesante solo también para ver o para los líderes de los reinos o de la alianza para facilitar, pues, lo que cada de sus jugadores hace y para mí me gusta ver lo que he hecho o sea, no está del todo mal, ¿no? y bueno, ahora pues, al final vamos a ver lo que muchos esperaban y aquí ves la CitySkin de infantería ves aquí, infantería defensa un 10% esta CitySkin, esta ciudad te va a salir en la tienda de KBK o sea, las monedas que tengas que tener son 750.000 monedillas de KBK y te podrás comprar pues, esta CitySkin que muchos de vosotros seguros estabais esperando porque por ahora esa vela te acabaría luego la tarquería pero la verdad que para infantería no había una CitySkin que valía la pena comprar pues bueno ahora tenéis esta CitySkin que se llama Sancteters Basilica y bueno, pues aquí la tenéis muy guapa no he visto las animaciones como estaban en el otro que era este que se veía sin eso no lo he visto pero bueno aquí está CitySkin y nada gente si queréis ver las fotos o los pantallazos están en mi Discord abajo en enlace lo veis entras y aquí en actualizaciones pues la tenéis puesta están aquí dentro libre por mi parte me gusta mucho esto de las estatísticas el evento claro, obvio porque son bastantes cabecitas y a mí me sirven para trimar el nuevo de arquería pues nada gente si te ha gustado este vídeo darle like porque si le dais like este vídeo cansa más gente porque YouTube trabaja así pues dando like cansa más gente y me dais a mí y bueno gente muchas gracias por este apoyo nos vemos en otro vídeo no hagáis salvajadas así que chao chao